Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Moreno. Primero quiero agradecer la oportunidad que nos brindan la Pera y la UOC para hacer un esbozo y una pequeña mención de lo que sostiene el paraguas de Industria 4.0, IOT, etc. Y bueno, pues tengo el placer de poderles presentar un caso de aplicación donde hemos tenido bastante éxito y verán un poco el desarrollo de esta empresa vendiendo este tipo de maquinaria. Personalmente yo hace 20 años que trabajo con tecnología Bekoff, Bekoff utiliza ordenadores para hacer control basado en PC, con lo cual el hecho de poder introducir cualquier driver de comunicación tecnológico que se está desarrollando para ordenadores, para telefonía móvil, tabletas, etc. es muy armonioso y muy simple de poder conectar y sin ningún tipo de barrera. Para ello me gustaría presentarles un poco el perfil, una pequeña presentación de esta empresa. Como Bekoff nosotros estamos presentes en más de 66 países, aquí en España la central la tenemos en San Cugat. Bekoff, el gran hito histórico que hizo fue desarrollar hace ya más de 30 años un ordenador que hacía la función de automata, de PLC. El reto del cliente fue que desarrolláramos un PLC con alta capacidad de almacenamiento de datos y lo que hicimos es darle la vuelta. Cogimos un ordenador y lo industrializamos para que fuera una automata. A partir de aquí hemos añadido esos componentes de software a lo que sería este ordenador, a este PLC, para que haga funciones tecnológicas para controlar servodrives, robots y el XTS que es un sistema de raíl que es una aplicación bastante curiosa, un track con un sistema, una solución mecatrónica única en mercado. Como ven es un ordenador basado en MS2, hoy en día por suerte esto ya no lo hacemos y usamos últimas tecnologías Windows 10, Windows 7 y plataformas en BD también. A parte de ordenadores, pues tenemos una suite bastante extensa a nivel de lo que serían entradas y salidas, IP67, servodrives, componentes para infraestructura, switches, etc. Y todo esto va unido con lo que sería el TwinCAD, que es una plataforma de software donde hay una serie de cajas de funciones tecnológicas que ya están desarrolladas por Bekoff y hacen ya una función de control PLC, motion o comunicaciones con bases de datos, con la nube, etc. Bekoff está situado, o trabajamos de una forma muy cómoda con muchos mercados a nivel de industria, packaging, fabricantes de aerogeneradores, inyectores de plástico, impresión, tratamiento de aguas, oil and gas, estamos presentes en muchos mercados. Bien, una vez hecha esta pequeña introducción de Bekoff, me gustaría tener que hacer mención un poco de lo que serían los acrónimos IOP e IOT. ¿Qué es el IOP? Pues lo que conocemos todos como la revolución tecnológica a nivel de personas, Internet of Things, donde colgamos información, ya sean fotos, comentarios y demás, en Twitter, Facebook, LinkedIn, etc. O sea que la parte humana es la que conecta la información con la red y otros humanos acceden a esta información. Esto sería el Internet of People. ¿Qué sería el IOT? Pues sería lo mismo, sería colgar información, pero serían equipos que harían esta función. ¿Qué tipo de equipos serían los que se conectarían a Internet para enviar información? Pues si tenemos un smartwatch, los pasos, el pulso, el ritmo cardíaco que tenemos, cuánto hemos dormido, todo esto se envía a la nube y mediante el teléfono móvil accedemos a una app, descargamos esa información y la tenemos localmente. Bien, o sea que es el equipo que tiene un lenguaje y una seguridad y unas conexiones con las cuales envíes información aguas arriba y cualquier otro equipo puede acceder y nosotros podemos compartir esa publicación. Pero aquí, pues eso hay cierta seguridad y demás que quizás es la que pone un poco en vilo contemplar, pues hacer esta conexión con máquinas o con fábricas. Comentamos hace poco con la comitiva aquí en Barcelona de la industria 4.0. Por ejemplo, las tendencias, la realidad de la industria 4.0, hasta ahora habían cosas parecidas a lo que es la industria 4.0, no todo el mundo tenía conexión y no había la misma seguridad y facilidad de integración de datos como la que hay ahora. Ahora mismo todo es muy sencillo, es muy armonioso, es muy fácil de integrar y coger más espacio en disco, no hace falta tener un servidor dedicado y un equipo de mantenimiento para hacer ese mantenimiento informático, sino que son cachitos de información que alquilamos, arrendamos en una nube. Bien, ¿y qué ventajas nos ofrece el Internet of Things a nivel de sistemas tradicionales? ¿O por qué hay este cambio revolucionario de usar el IoT o la industria 4.0 en fábricas? Bien, pues hasta ahora, si tenemos que comunicar, por ejemplo, una cámara de visión de seguridad con un equipo que esté en Asia, pues las conexiones no eran seguras, si hacemos una conexión con una base de datos remotamente, pues eso no estaba tunelado, no estaba, era fácil de poder hackear y ver ese, poner un sniffer y ver qué ocurría, se podía proteger pero hacían falta unos métodos a nivel de switches y demás con complejidad de programación y de coste, y mantenimiento, que es lo que estamos intentando evitar, tener a un departamento informático que haga esa función de seguridad y mantenimiento, y a la vez teníamos múltiples protocolos en industria para comunicar con robots, con básculas, sistemas de pesaje, impresoras, láser, etc. Con lo cual había una gran complejidad de poder sincronizar todos estos datos y poderlos enviar a la nube de una forma interpretable por quien esté leyendo esos datos en la nube, que pueden ser de forma síncrona, segura, que todo el mundo pueda acceder ahí arriba, con lo cual la estructura típica que conocerán a nivel de industria, donde tenemos aquí abajo de la pirámide por los sensores actuadores, la línea de PLCs de los autómatas que están controlando la fábrica y el proceso productivo, y más arriba ya tendríamos el MES, el sistema de ejecución de producción, lanzamiento de pedidos, etc. Bueno, ¿qué requeríamos con todo esto? A fin de cuentas, pues requeríamos tener un servidor, un hardware dedicado, para hacer todas estas comunicaciones, con lo cual es lo que les comentaba, que es un dinero, una inversión elevada y así como un equipo especializado tan solo para mantener esos sistemas. Y dentro del servidor se ponían todas las herramientas de análisis para saber la productividad que tenían esas líneas, las paradas de máquina, cualificar a esos operarios por su trabajo correcto o su productividad, su calidad, etc. Pero todo era localmente en ese servidor. Con lo cual, pues bueno, sí que había muchos contras y un solo pro que era tener muy buena seguridad, porque todo era local, no se conectaba a la fábrica de Internet, no había problemas. Lo que estamos ofreciendo o que contemplamos desde Bekoff, así como muchas otras empresas, es usar lo que se llaman las nubes, los clouds, las nieblas. Como cloud sería un sistema lejano en Suiza y una niebla podría ser un cloud que tuviese aquí Movistar en este espacio. Podríamos acceder a esa niebla cercana y sería lo mismo, quizás el tamaño sería más reducido a nivel de espacio ahí dentro. Y dentro de la nube hay toda una serie de herramientas, no tan solo de Bekoff, sino de software de terceros, con los cuales podemos beneficiarnos de hacer una combinatoria y sacar un beneficio de esa información que estamos colgando en la nube. Bekoff siempre apuesta en no utilizar un sistema cerrado, sino que sea abierto y que software de terceros, aplicaciones de terceros, hardware de terceros, nos pueden beneficiar en esa sincronización de su información con nuestro hardware. Como les comentaba, si utilizamos una nube, bajo coste, no hace falta tener un personal cualificado, puede ir con un sistema vía web y alquilar un espacio, una cantidad de usuarios que accedan y esos paquetes de información o de tratamiento de datos que quizás esa empresa nos está arrendando. O sea que hacer una inversión y empezar a trabajar con esto es bastante fácil y armonioso. Bien, ¿y por qué queremos poner lo que sería el Internet of Things dentro de una fábrica? Bueno, les hacía el símil con el Internet of People, que vamos colgando información y esto fue un gran qué, saber que tu vecino estaba haciendo no sé qué información, encontrar amigos, etc. Fue una revolución en el de encontrar a gente. Pues imaginemos que podemos conectar máquinas entre ellas, fábricas entre ellas, evidentemente de la misma empresa, y podamos sacar información de la productividad, de los paros que tenemos en máquina, de cuando estamos produciendo este tapón con una inyectora de plástico, cuánto nitrógeno estoy produciendo, en cambio de otro tapón, cuánto nitrógeno menos estoy usando, con lo cual puedo cuantificar mucho más cuánto me cuesta hacer una inyección de este plástico o un tapón de Coca-Cola, por ejemplo. Cosas tan simples que hasta ahora son bastante manuales, con hojas Excel o bastante más aisladas, ahora las podemos cruzar, eso es lo importante. No tan solo el valor, sino también en cuándo se ha realizado esa detección. Esto se almacena en una base de datos y con unas herramientas que disponemos nosotros o de terceros, podemos hacer simplemente un drag and drop, arrastrar esa información y analizar y ver las variables, como les comentaba, de coste, de consumo de esta energía y cantidad de tapones que estamos realizando para... ¿Fombella? Sí, Fombella. O sea que el poder obtener información de fábricas y máquinas de una forma distinta, lo que está creando es un nuevo concepto, una nueva forma de poder modelizar, de poder sacar, de hacer nuevas fórmulas de negocio. Pero aquí cada uno, en función del sector de la máquina, es quien tiene el ingenio de ver cómo puede aplicar o dar negocio a ese concepto que tienen. Aquí, por ejemplo, les voy a presentar el caso de éxito. En este caso es un fabricante de Dinamarca. Localmente, evidentemente, tenemos proyectos, pero todo cliente, gran multinacional, es bastante recelosa. Es decir, estoy usando esto y mi competencia no. Con lo cual, pues bueno, hemos tenido que acudir, en este caso, a una empresa de Dinamarca. ¿Quién es Cargill? Bueno, Cargill es una empresa bastante reciente que se dedica a hacer cabinas de pintura y reparación de daños menores en vehículos. Ya están presentes en más de 80 países y lo que hacen es vender un taller móvil que ya sea para ponerlo en un hangar o ponerlo en el exterior para reparar esos daños menores del vehículo. ¿Y qué daños menores serían? Pues sería un concepto parecido a Carglass. Pueden reparar lo que serían pequeños impactos en cristales. En el caso de pintura, que es su aplicación fuerte, tan solo pintan en la zona donde se ha rayado, se ha golpeado la chapa del vehículo y el vehículo queda con la misma apariencia y la misma tonalidad. No se pinta todo el vehículo, sino tan solo la zona donde se ha, tiene ese rasguño. ¿Y por qué el señor Henrik de Cargill decidió crear este producto? Bueno, pues analizó y se dio cuenta que los coches, por suerte, cada vez son más seguros, hay menos accidentes, la gente tiene menos accidentes y a nivel de seguridad, pues evidentemente esto es muy importante, pero para quien tiene un taller, se dieron cuenta de que el coche ya no se pinta todo, ya no está el coche toda una semana o 15 días reparándolo, etcétera, etcétera. Con lo cual dijo, bueno, veo un nicho de mercado donde si hago algo fácil de invertir, de tener y que el vehículo sea fácilmente reparado, pues es algo que un taller local normalmente no tiene. Y además, la gran apuesta que quiso hacer el señor Henrik fue de que fuera un coche verde, que no hubiera emisión de lo que serían gases hacia el exterior y que pudiera afectar a la capa de ozono. Esto lo consiguió con este equipo, esta cabina es hermética y tiene unos filtros que lo que hacen estos filtros es capturar todos esos gases que se emiten y tenemos análisis de esos gases, evidentemente, a nivel de nube y por la nube podemos saber si se ha de hacer mantenimiento o no. Con lo cual, la apariencia de uno de estos talleres sería este, este sería el taller, un precioso coche para reparar, este sería un taller montado en el exterior y aquí tenemos el mismo taller montado en el interior. Esta pequeña pantalla que ven aquí es un panel PC, un panel PC que hace la función, de controlar la máquina, almacenar datos y también comunicar con la nube y poder hacer todo este análisis de datos de cada taller. Esta hay una pantalla, ahora se la mostraré. Lo que realmente quiso sumarizar lo que era Cargill a nivel de poder tener un taller así móvil es poder tener a nivel de concepto de venta un sistema fácil de vender, que no fuera muy costoso, que tuviera una facilidad de integración en cualquier espacio pequeño que ya tuviera certificación como taller, porque el taller en sí es el container o la cabina de pintura, con lo cual no hemos de adecuar nuestro entorno para emisión de gases y demás, sino el mismo sistema, es portátil, con lo cual podemos poner aquí al lado y podemos empezar a reparar vehículos aquí en Plaza Cataluña. Además, como ya tenía el concepto de vender estas cabinas alrededor del mundo, estas cabinas tienen capacidad de conectarse a la red y compartir información. ¿Con qué intención? Pues todo lo que os comentaba, ver el ROI, el return of investment de esta cabina, cuánto se va a amortizar la inversión por tener esa cabina localmente, repuestos a nivel de filtros, pintura para el vehículo, etcétera, etcétera. O sea que tener toda esta información les permite homogenizar y mejorar su producto. Porque una vez envías una máquina, si la envías a China, pues hasta que no vayas ahí no vas a saber cómo está. Pero si compras esa máquina china con la de Alemania y la de Hungría, vas a poder empezar a sacar datos. Con lo cual es muy importante poder compartir esos datos de forma segura. Y una arquitectura tipo que tendríamos de un par de, o tres talleres o cabinas de pintura sería esta. Aquí tendríamos dos cabinas que estarían conectadas en el mismo taller y una cabina que estaría independiente, que sería la última que tenemos allí. A partir de aquí, esta pantalla es capaz de conectarse a la red e ir subiendo información. Lo que hacen, toda esta conexión que tenemos o este método que tenemos para conectar nuestros equipos a la nube y que desde un teléfono a otros equipos podamos obtener información, es que nosotros desde esa pantalla publicamos información de gases, de cómo está el filtro, de cuánto rato ha estado la máquina parada, niveles de pintura, etcétera, etcétera. Y nosotros nos suscribimos, ya sea desde lo que sería la plataforma IoT, nos suscribimos a esos datos de esa pantalla y vamos capturando todos esos datos. Con lo cual se hace como un intercambio, hacemos un contrato de yo te envío información y tú me la lees. Pero la leemos desde la nube, no directamente. Con lo cual nosotros, puestas afuera, siempre estamos enviando información, no van a poder atacarnos aguas abajo nosotros y siempre enviamos información arriba. En la nube, o cómo comunicamos nuestro PLC a la nube, pues usando, como les comentaba, un producto genérico. En este caso, Microsoft Azure dispone de unas herramientas muy versátiles, no tanto para avergar información, sino tiene también herramientas de explotación de datos a nivel de servicios web, Business Intelligence para poder sacar información de esa estadística, de esos datos que vayamos enviando arriba a la nube. Y Bekoff no tan solo ofrece solución para Microsoft Azure, también tenemos solución para IBM, para Google Cloud. Y todo esto lo hacemos con un protocolo que es el MQTT, un protocolo estándar para comunicar con la nube. Y ese estándar, pues nuestro PLC es un pequeño function block, que lo que hace es ir enviando información aguas arriba. Una vez vamos albergando y copterando de esta información, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues bueno, el responsable de evolución del mercado de Cargill, etcétera, tiene allí este dashboard donde ve todos los datos de KPIs que tenga el sistema, de mantenimiento, de recambios, cuánto han tardado a reponer esa pintura de color rojo del deportivo que hemos visto antes, eso implica que es una parada de producción de la máquina, o sea, toda esta información a ellos les es muy valuosa para poder mejorar como producto y que el cliente final tenga la suerte de poder recoger el vehículo por la tarde, la intención es de que por la mañana dejes el vehículo y por la tarde ya lo tengas todo resuelto. ¿Y por qué escogió Cargill conectarse a la nube? Porque es un sistema que nos comentaba de fácil integración, empezamos con un par de talleres, pues alquilamos un cachito de información en la nube, que vendemos 10 más, expandimos la información que tenemos en la nube, y así de esta forma aumentando lo que sería el coste de alquiler en función de las máquinas vendidas podemos ir aumentando nuestra empresa de una forma armoniosa y con un sistema totalmente escalable. Esta información se accede pues desde diversos perfiles o empresas, como Bekoff tenemos lo que sería el TwinCat Analytics, lo que hace el TwinCat Analytics es capturar la información desde el PLC y cualquier variable que se desvíe de un rango que pongamos, podemos comprar datos de una máquina con la otra, es un poco pues una herramienta de análisis avanzada, orientada a programadores de PLCs. En el mercado hay muchas herramientas de análisis, principalmente orientadas a empresas pues con tanto Big Data y con lenguajes informáticos avanzados y potentes. Bueno, pues en nuestro caso nosotros no queremos llegar a ese nincho, queremos llegar al programador de autómatas que sea capaz de comunicar y detectar fallos de esa máquina, de tener estadística y a partir de aquí que estos datos se envíen aguas arriba a la nube. También podemos definir perfiles de quién puede acceder a qué datos, por ejemplo el cliente, el usuario que deja su vehículo en el taller puede coger la app y ver que su vehículo ya ha entrado en pintura y que intenta pintura estará seco y ya pudiera recogerlo. Esto es muy importante. Quién no está tirando hoy en día de ver el Amazon, si ha entregado su producto, etcétera, etcétera, a nivel personal, pues por qué no el coche. Toda esta información la podemos tener de una forma muy fácil y natural gracias a usar la nube. Y evidentemente, ¿quién se beneficia también de poder tener todos estos datos? Cargill, a nivel de motivar a la gente a hacer cambios, a crear nuevos modelos de negocio, etcétera, etcétera. La información es poder, pero siempre que esté coordinada y que no esté desbordada. Estas serían las imágenes de lo que sería un taller de Cargill, como pueden ver tienen unas luces blancas intensas para poder ver realmente problemas o para ver la reparación que se ha realizado correctamente en el vehículo. Tiene aquí también un puente para poder levantar el vehículo, brazos telescópicos para poder cambiar lo que serían las puertas, lunas, etcétera. O sea, realmente es como un taller, pero compactado. Es un sistema todo hermético, como les comentaba, y no hay ningún tipo de emisión al exterior. Y bueno, este sería el resumen de mi presentación. Espero que les haya gustado. Les voy a dejar también un breve resumen de los tópicos y demás a nivel de este caso práctico. Y en este link de YouTube es bastante interesante también ver cómo funciona esta cabina de pintura. Muchas gracias. 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 Gracias.